La carrera de educación inicial forma a docentes preparados para atender a niños y niñas de primera infancia, es decir, a niños de 0 a 5 años. Estos estarán en la posibilidad de trabajar dentro de propuestas innovadoras pedagógicas y también de trabajar con las familias y comunidad de atención en estas edades. El perfil profesional de un estudiante en educación inicial está en la capacidad de generar proyectos innovadores a nivel educativo, a nivel social, de trabajar con las familias, de trabajar con la comunidad y no solamente dentro del área pedagógica sino también en procesos de atención para estas edades. El docente en educación inicial está preparado para trabajar en centros de atención de 0 a 5 años, en ejercer proyectos sociales en cada una de las instancias que están justamente atendiendo a niños de 0 a 5 años, a nivel de ministerios, a nivel de coordinaciones zonales. La ventaja es su formación no solamente en la docencia sino también en la investigación. Ese es el plus que da la UNAE a diferencia de las otras universidades. parte de tres pilares fundamentales que son justamente la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. Te invitamos a ser parte de la UNAE, a ser parte de este nuevo reto para la educación por el Ecuador, a atender a niños y niñas con 0 a 5 años con propuestas innovadoras pedagógicas que permiten desarrollar la creatividad a todos aquellos niñas y niños que serán el futuro de nuestra patria.